Hola, bienvenidos. En este tutorial vamos a revisar el uso de Google Drive como una de las opciones de las alternativas para almacenar información y para compartir información en la nube, así como para trabajar colaborativamente en la nube. Si ya contamos con nuestra cuenta de Google, podemos verificar directamente, por ejemplo, que al ingresar a nuestra cuenta va a aparecer aquí nuestro nombre, un acceso directo a nuestro correo electrónico, en este caso de Gmail, también podemos acceder a la búsqueda de imágenes, aquí podemos acceder a la búsqueda de archivos o de información. Y en esta sección, con este ícono, podemos nosotros acceder a una serie de, a todas las aplicaciones de Google que previamente habíamos mencionado. Como ustedes pueden ver, aquí aparecen algunas, pero si nosotros podemos acceder al resto, simplemente es que se metí a hacer clic en más. Tenemos acceso a información de la cuenta, a la búsqueda, a mapas, a varias aplicaciones de Google Play, que será interesante que ustedes también las exploren, a nuestra cuenta de correo. Y aquí tenemos el acceso a Google Play, pero además de eso, ustedes pueden verificar, aquí tenemos el acceso al calendario y a lo que es la red social de Google, que se llama Google Play. Bueno, nos vamos a concentrar en Google Play en este momento, que es básicamente un, un espacio de almacenamiento, como lo habíamos mencionado anteriormente, en la nube o directamente en la plataforma global, que es el Internet. Al acceder a nuestro drive, vamos a verificar, bueno, en mi caso ya tengo varios archivos que he cargado dentro de esta unidad. Básicamente, ustedes pueden verificar que kontamos con un menú a mano izquierda. en la parte central están los archivos que uno va guardando en esta unidad es básicamente como si uno tuviera una unidad de mis documentos en el escritorio o algo así aquí podemos modificar el modo en que se ponen los archivos por ejemplo en este momento le ponemos de este modo, si hacemos clic acá vamos a verlos con una lista con algunos detalles de última modificación etc, los podemos ordenar en un orden alfabetico y así para cargar un archivo acá a google drive es muy sencillo simplemente uno puede arrastrar y pegar por ejemplo si es desde la unidad digamos desde la carpeta y vamos a utilizar nuestros documentos en mi computador si quisiéramos compartir un archivo simplemente es cuestión de ya sea cargar la carpeta y soltarlo o un archivo cualquiera igual que arrastrar y soltarlo y con eso el archivo directamente estará sincronizado en esta unidad de google drive hay algunas cosas interesantes por ejemplo que es algo que vamos a hacer más adelante también con dropbox y con onedrive y es que para sacar mejor provecho a esta unidad de almacenamiento virtual podemos nosotros instalar directamente esta aplicación en nuestro computador tenemos en la parte inferior izquierda dice aquí obtener drive para pc al hacer clic aquí nos va a permitir instalar la unidad en nuestro disco duro en este caso de ese modo cualquier cambio que hagamos en cualquier archivo dentro del computador se sincronizará en todas las unidades en las que instalemos google drive podemos instalar google drive en una tablet en un celular en un computador de escritorio en una laptop en tantas unidades como tengamos nosotros acceso y al instalar google drive lo que va a pasar es que todos los archivos se van a sincronizar automáticamente apenas tengamos acceso al internet en este caso simplemente aquí por ejemplo podemos hacer un clic en descargar les recomiendo revisar estas opciones como de cómo usar drive o descubre drive para tener mayor información aquí tenemos esta opción de descargar para acción y tenemos por ejemplo me envía este mensaje que es para drive y aquí me sale este mensaje donde me brinda o me describe algunas condiciones del servicio de google drive que generalmente uno a los que uno generalmente acuerda listo entonces ponemos aquí aceptar e instalar y la aplicación se empieza a descargar automáticamente en el computador si entonces primero que nada se va a descargar la aplicación y luego se va a instalar y la vamos a descargar vamos a descargar la aplicación en la carpeta de descargas listo te va a durar unos segundos ustedes pueden ver aquí en la parte inferior y ya está cuando está listo entonces ahora sí ejecutamos la aplicación y simplemente ponemos ejecutar y el programa empieza a instalarse en nuestro computador una vez que está instalado esto va a tomar algunos minutos o segundos dependiendo de la cantidad de información que tengamos en el caso tengo la buena cantidad de información lo que vamos a obtener acá es que voy a retirar el mensaje si si se quiere permitir esta aplicación le damos que sí es decir que una vez que tenemos que se ha instalado la aplicación va a salir el nombre google drive acá si en la en el borde izquierdo donde también por ejemplo yo previamente ya instalado dropbox y one drive si entonces eh yo voy a adelantarme mientras se va instalando esto para explicar algunos otros detalles de google drive pero lo importante es que todo lo que se almacene en cualquiera de estas unidades de almacenamiento virtual ya sea dropbox, one drive o google drive recuerden que al instalarlo en nuestro computador y hacer y modificar cualquiera de los archivos aquí en la unidad en la que estamos instalando se va a sincronizar automáticamente en todas las otras unidades a las que tengamos acceso ya sea esto una tablet, un celular, una laptop, etc. etc. de acuerdo entonces mientras tanto voy a regresar al espacio de google drive a mi unidad para mostrarles algunos de los detalles que tenemos eh una de las opciones que tenemos nosotros en google drive que nos ofrece es la de poder utilizar unos unos programas unas aplicaciones de ofimática eh que son bastante útiles para instituciones que no cuentan por ejemplo con licencias microsoft o para eh personas que no cuentan con licencias microsoft entonces aquí nos ofrece la posibilidad de acceder a documentos de google que son básicamente documentos de texto a hojas de cálculo con unas características muy similares a las que son excel o word eh respectivamente y también a presentaciones de google es decir, presentaciones muy parecidas a las de powerpoint estas presentaciones luego se pueden descargar ah ah para ser leídas en cualquier otro programa de ofimática si pero aquí también tenemos otras opciones cuando dice más tenemos la posibilidad por ejemplo de eh crear formularios de google que son muy útiles al momento de realizar encuestas por ejemplo a a nuestros estudiantes y lo que se hace es se comparte esa encuesta con eh con un enlace que uno puede enviar a través de de correo si también se puede crear dibujos de google o google my maps etc etc no entonces por el momento lo importante es conocer todas estas opciones que nos voy a dar ah más adelante veremos por ejemplo ser importante que eh cada uno de ustedes pueda verificar el uso de aquí y luego podemos subir archivos o subir una carpeta completa que es otra opción una alternativa a rastrar y crear y estas carpetas las podemos compartir con otros usuarios por ejemplo ustedes pueden ver aquí que esta carpeta que tengo acá ya está siendo compartida con otros usuarios si eh si yo quisiera por ejemplo compartir esta carpeta que dice aquí silo o mis imágenes si con otros usuarios basta con que yo la señale y luego haga clic este icono que tenemos en la parte superior compartir mis imágenes es decir compartir toda la carpeta hacemos clic acá y automáticamente al insertar aquí eh al elegir algunos de los contactos que tenemos en nuestra eh lista de correo por ejemplo esas personas van a tener acceso directo a esta información ya sea para leer o para editar como ustedes pueden ver aquí podríamos nosotros escoger entonces si pongo no nada vamos a me van a aparecer los datos de los nombres de las personas con las cuales yo podría eh compartir si basta con que nosotros despojamos uno de estos nombres y coge eh elegimos acá el modo en que queremos compartir por ejemplo podemos permitir que la otra persona edite o simplemente podemos compartir para que la otra persona solamente vea el archivo si una vez que hemos definido estas dos opciones enviamos esta información a los usuarios que hemos elegido previamente acá y con eso los usuarios van a poder compartir automáticamente desde ese momento toda la información y cualquier cambio que ellos hagan sobre el archivo y cualquier cambio que nosotros hagamos sobre el archivo básicamente se desincronizará automáticamente y esa es la base del trabajo colaborativo veamos como nos va acá en la la carga ustedes ven que ya está vamos a empezar a instalar acá entonces por temas de eh tiempo en el en el video que estamos haciendo eh básicamente esto es lo que consiste en esto consiste Google Drive las opciones de crear nuevos nuevos archivos ya sea utilizando las opciones de ofimática que nos ofrece Google Drive y la posibilidad de compartir archivos con otros usuarios del modo en que hemos indicado les invito a que ustedes eh instalen eh esta unidad de almacenamiento de sus unidades y que empiecen a compartir información y experimentar lo que es el trabajo colaborativo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.